El Área de Conservación OSA realizó diferentes operativos desde el 19 de diciembre 2020 al 3 de enero de este 2021. Según el reporte, participaron 117 funcionarios, 17 en labores propias de control y 40 en labores de mantenimiento y atención turística. Se llevaron a cabo 14.937 visitantes atendidos en las áreas silvestres protegidas abiertas al turismo. Se pagaron 2.577.000 colones en viáticos, 1.678.000 colones en el caso de combustible. Como parte de los trabajos, hubo 2.780 actividades de control turístico, la gran mayoría de ellas en el Parque Nacional Marino Ballena. 152 vehículos revisados en retenes, 136 patrullajes terrestres realizados, 62 citadas atendidas y lo que son individuos de vida silvestre. Se decomisaron más de 50.